Hola amigos de Centrano, en nuestra reciente visita a Tulancingo, conocimos también acerca de un festival de cine mexicano que ahí se realiza, chequen el dato. El festival se realiza a partir del 2005, antes se hacía en octubre, después se cambió a noviembre, actualmente ya es en febrero, este año 2019 va a ser en noviembre por única ocasión en celebración del centenario del estreno, el automóvil gris, que tiene mucha referencia con los hidalguenses, pero regresamos a febrero a partir del 2020. Cine mexicano en principio, mucho, mucho cine mexicano, encuentro con los directores, con las actrices, con los actores, encuentros directos, siempre hemos dicho, me dicebeme en broma, que no somos un festival de alfombra roja, pues porque para empezar no tenemos presupuesto para una alfombra roja, y porque también es más, es más padre, el encuentro que tenga su espectador, para que tenga que le pareció la película, que le gustó o que no le gustó y demás, vas a encontrar que hay talleres, que hay mesas redondas, que hay actividades académicas, todo, insisto, alrededor de cine mexicano, que tenemos exposiciones, que tenemos invitados especiales, que antes de irse en diciembre a hacer el Tlaxcala, que nos hagan favor de acompañarnos en noviembre a la edición especial de cine festival con motivo del centenario del estreno de la automovilis, y pues que en febrero, a partir del 26 de febrero del 2020, nos veamos para nuestros 15 años, ya somos 15 añeros a partir del próximo. Tulancingo Cine Festival es una excelente alternativa para ver cine mexicano de calidad, estén pendientes a su siguiente edición y asistan, recuerden seguirnos en redes sociales, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!